Para mí eres tú. Bueno, y ahí, así damos comienzo a Lo Justo y Necesario. Muy buenos días. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde en vivo por A24, como cada sábado, con toda la información. Y, por supuesto, poniendo todos los contenidos, todo lo que sabemos, pero además todo el corazón en cada emisión de Lo Justo y Necesario. Tengo que comenzar a hablar de una información que se conoció en las últimas horas, que la esperábamos en realidad, porque se venía analizando, era extraoficial, finalmente se confirmó, y tiene que ver con el bono. Habrá un bono para los jubilados y pensionados nacionales en el mes de enero, en el mes de febrero, no para recuperar la pérdida de poder adquisitivo, porque eso es imposible por la cantidad de años que los jubilados vienen perdiendo, y no es algo que se resuelva de un día para otro, o se resuelva con un bono. Pero sí la finalidad que tienen estos pagos adicionales es amortiguar, aliviar el avance del costo de vida, que realmente nos indica números que se vienen muy complicados para poder enfrentar los precios. Enero y febrero, pago de bono, ¿a quiénes va a alcanzar? Bueno, esto, al igual que la posible suspensión de la movilidad jubilatoria y aumentos por decreto, porque así lo dice la ley Omnibus en el capítulo 3, artículo 106, acerca de jubilados y pensionados, el tema de poner la mirada en aquellos jubilados y pensionados de menores ingresos, estamos hablando de jubilados y pensionados de la mínima, que son la mayoría del universo de jubilados y pensionados nacionales que tenemos en la Argentina, la mayoría cobra salarios mínimos, haberes mínimos. Lo que les vamos a contar en esta primera parte del programa, en estos primeros minutos del programa, es exactamente a quiénes va a alcanzar, cuándo lo van a cobrar y si va a haber proporcionales. Tenemos unos gráficos para que ustedes entiendan bien este tema, ya lo estamos viendo en pantalla, el bono es en enero, en enero, estamos en principio hablando de enero, de 55 mil pesos, que va a llegar a los bolsillos de todos aquellos jubilados y pensionados contributivos, cuyos ingresos estén en el haber mínimo, hoy está en 105 mil 713 pesos. Además, va a alcanzar a los beneficiarios y beneficiarias de PUAN, de pensión universal para el adulto mayor, y a beneficiarias y beneficiarias de pensiones no contributivas, donde están pensiones por invalidez, donde están también madres de siete o más hijos, y todos los que son pensionados por ser mayores de 70 años. El tema es los montos. ¿Qué es lo que va a haber en las cajas de ahorros de la seguridad social a partir del día 3 de enero? Ahora les voy a dar el detalle de las fechas del cronograma de pago. ¿Cómo serán los cálculos? Esto es también para que ustedes controlen. Esto viene como pago complementario. Vamos a la siguiente placa y les digo cuáles son los montos. Estos tres grupos van a cobrar los 55 mil pesos, lo que pasa es que no cobran el mismo haber mensual. Decíamos, haber mínimo contributivo, 105 mil 713 pesos, más el bono, hace un total de 160 mil 713 pesos. PUAN es 84 mil 570 pesos, que representa el 80% del haber mínimo, más los 55 mil pesos, queda en enero en 139 mil 570 pesos. Y las pensiones no contributivas, 70%, representan el 70% del haber mínimo vigente, más los 55 mil pesos, hacen un total de 128 mil 999 pesos. Ustedes se imaginarán que aún así, con estos valores incluidos de bono, es muy difícil sortear la vida. ¿Qué va a pasar? Y no quiero dejar, quiero dejar esta placa al aire para decir que sobre esto va a haber pagos proporcionales. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa con un jubilado o un pensionado que cobra 150 mil pesos de haber? Estamos hablando un poco más de la mínima. Se va a pagar el bono, no se va a pagar en forma completa, no va a ser de 55 mil pesos, pero sí va a ser de 10 mil pesos. Es decir, se va a pagar proporcionales que siempre hagan que entre el haber y el proporcional o el bono completo, se llegue a la cifra del primer renglón, a 160 mil 713 pesos. Seguimos dejando esta placa al aire porque quiero contarles las fechas. Todos aquellos que son beneficiarios de pensiones no contributivas, de pensiones asistenciales, y en este grupo entran todos los beneficiarios de PUAN y todos los beneficiarios de pensiones no contributivas, van a cobrar ahora a partir de la semana que viene entre el 3 y el 9 de enero. Dos terminaciones de documento por día hábil. Ustedes lo están viendo al pie de la pantalla. Va a haber un segundo grupo de pago que corresponde a todos aquellos jubilados y pensionados nacionales con haberes hasta 105 mil 713 pesos. En ese caso van a cobrar entre el 10 y el 23 de enero. Bien, ahí estamos siguiendo con títulos lo que les vamos explicando. Y finalmente aquellos que tengan ingresos que superen los 105 mil 713 pesos van a cobrar entre el 24 y el 30 de enero. Este se acorta porque se paga dos terminaciones de documento por día hábil. En el caso del segundo grupo, los que cobran del 10 al 23, se paga una terminación de documento por día hábil. Reitero, hay jubilados y pensionados que van a cobrar el bono completo de 55 mil pesos. Son aproximadamente 5 millones 500 mil jubilados y pensionados. Y hay otro grupo de jubilados y pensionados, que son los menos, que van a cobrar un proporcional hasta llegar a los 160 mil 713 pesos. Acá quiero referirme al tema bono y lo que pasó previo al anuncio del bono. Estaba toda una sociedad expectante, y yo me alegro de que la sociedad, todos, todos los grupos etarios seamos empáticos y cercanos a la problemática de los jubilados. Estaba toda la sociedad expectante a un anuncio. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué se les va a dar a los jubilados? ¿Cómo se los va a ayudar? Bueno, finalmente esa ayuda llegó, no es suficiente, pero es muy importante que se entienda que el jubilado, nada le provoca más alivio a un jubilado que darles previsibilidad, que darles información concreta, que sepan cuándo van a tener una mejora, cómo van a ser los aumentos y de qué manera. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tenemos que pensar que nuestros jubilados y pensionados vienen de ingresos rezagados, totalmente desfasados desde hace años. Es bienvenido este bono de 55 mil pesos, aunque, aunque llega licuado por los números de la inflación. Ya se había licuado el del mes de diciembre, que había pagado el anterior gobierno y que era de un monto similar. Con este que se viene en enero pasa exactamente lo mismo. Son bonos que llegan y cuando llegan ya están prácticamente licuados por los precios. ¿Qué va a pasar en febrero? Porque yo decía en el inicio del programa que va a haber un bono en enero, va a haber un bono en febrero. Hay algo que también me tranquiliza del bono de febrero. Me tranquiliza que ya el gobierno haya anunciado que va a haber un bono y me tranquiliza que todavía no se haya dado la certeza de un monto similar al del mes de enero. Que se esté analizando en este momento, que ya se haya tomado la decisión que se va a dar un bono en febrero, pero que se esté analizando del monto que va a ser ese bono. Porque ese bono tiene que ser muy superior a los 55 mil pesos que pagó el anterior gobierno y los 55 mil pesos que va a pagar este gobierno por lo mismo, por el tema de la inflación. Es muy importante y yo cada vez que tenga la posibilidad lo voy a repetir y más que nada en este programa que trata permanentemente los temas sociales de la gente, lo que le inquieta a la gente, que todos los jubilados y pensionados, todos, todos, vienen perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo desde hace años, desde hace muchos años y en particular los jubilados y pensionados de la mínima, aún con bono incluido, no están pudiendo soportar el costo de vida que hay en la Argentina, no están pudiendo soportar el día a día. Vamos a darles el pronóstico extendido, a ver qué les contamos, cómo viene el tiempo, estamos terminando el 2023, queremos buen tiempo para disfrutar del año viejo y del año nuevo con la familia, con los afectos lindos, lindos, no nos va a dar sustos, como la noche de Navidad hermoso, primaveral, caluroso, algunas nubes, pero no va a llover y eso es lo más importante. Ahora 26 grados, una décima, casi una y cuarto del mediodía. Bueno, tengo que presentar a la mesa y que les digo que nos acompaña Damián Dipache, por supuesto, con todo el análisis económico. Vamos, uno de los temas que vamos a estar hablando con Damián Dipache, tiene que ver con las vacaciones, con los precios de las vacaciones, cómo viene el verano 2024, en un ratito. Así es. Y te invito a que vayamos a la pantalla para explicar los gráficos, nada mejor que gráficos para entender. Nos acompaña nuevamente Sebastián Villa, el doctor Sebastián Villa, quien es especialista en Derecho Procesal y además consultor en todo lo que tiene que ver con previsión y seguridad social. Gracias, Clara, muchas gracias. Bueno, y nos acompaña una comunicadora social, Samanta Domínguez, está en la mesa. Te agradecemos, Samanta, el haber venido. Nada más oportuno en estas fechas que son tan movilizadoras para todas las personas, de los balances, de los nuevos propósitos y vamos a estar hablando de muchísimas cosas que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con los caminos, que tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Gracias por venir. Exactamente, gracias a vos. Bueno, y les contamos, sorteo, llegó el día, chicos, les habíamos dicho hace varios sábados que les venimos diciendo que estamos con el sorteo, sí, señores, el sorteo que hoy se termina porque hoy vamos a conocer al ganador o a la ganadora. Ahora, ¿tenés tiempo hasta las 2 menos 5 de la tarde para participar de esta tablet, pantalla 10 pulgadas, liviana, batería alta, duración? Bueno, en forma gratuita, solamente entrando a mi Instagram, arroba clarasalguero.com, arroba clarasalguero.ok, arroba clarasalguero.ok y podés participar hasta las 2 menos 5 de la tarde. Animate y algo muy importante que siempre quiero decir, porque marca la diferencia, no importa el lugar donde vivas, mayores conectados te lo entrega puerta a puerta, servicio puerta a puerta. Lo prometido, la tarea de contarnos los precios, Damián Dipache, cuánto necesito para salir de la... Primero, ¿cuánto te cuesta el mantenimiento del auto para salir a la ruta? Segundo, ¿en destino cuánto cuesta el hotel, cuánto cuesta la estadía? Y tercero, ¿cuántos son los desplazamientos de casa a lugares terminales, de micro, aeropuerto, etcétera, en estas vacaciones? Bueno, mirá, acá tenemos todo lo que tenés que tener, BTP, kit de seguridad con matafuegos, escobilla de limpia vidrio, ¿te llega a llover en la ruta? No sé si te ha pasado alguna vez, pero la escobilla de limpia vidrio, un problema importante. Un problema porque te va rayando el vidrio, además, si no anda bien. Dos cubiertas, cambios de cubiertas, cambio de aceite y filtro, cambio de disco y pastilla de freno, cambio de amortiguadores y alineación y balanceo. Suponete que tengas que hacer esto y decir, che, quiero salir 100%, estar perfecto con la salida en ruta. Bueno, esto costaría 766.946 pesos. Es decir, tenemos un aumento interanual del 263%, 263% interanual. Solamente, como dijiste, Clarita, para salir a la ruta, ¿eh? Solo para salir a la ruta. Solamente para salir a la ruta. Tenemos más... Y ahora tenemos la parte que duele. Cuando llegamos, ¿y dónde llegamos? A Mar del Plata. Uno de los centros turísticos más lindos de la Argentina y más populares, ¿no? Más populares, porque justamente no fuimos en auto. Bueno, mirá, un hotel más el viaje, el auto, estamos hablando de una familia tipo, estamos hablando de dos adultos y dos niños, 15 días. Salimos desde el 6 de enero hasta el 20 de enero. Bueno, ¿cuánto cuesta? 818 mil pesos. Es el periodo de verano más caro. Más caro, más caro, ¿eh? Bueno, vamos a subir un poquito la calidad del hotel. Ya estamos en un hotel mejor, un hotel, digamos, con almuerzo, desayuno, cena. Te vas a 3 millones 349 mil pesos. ¿Por qué muestro los dos casos? Bueno, tenés gasolero y tenés caro en Mar del Plata también para pasar la estadía. Acá tenés dos de las opciones. Y cuando ves los aumentos interanuales, fíjate que está en 277% respecto del año pasado lo que es el hotel y la estadía. ¿Cuánto subieron los ingresos, los salarios, en la interanual? El salario público subió en el orden del 160%. Y el no registrado en el orden del 98,7%. O sea que... Es decir, muy lejos de poder sortear esto. Sí, y además, claro, lo que te está pasando es que enero quizás tenés una buena cantidad de gente que ya hizo la reserva, pero para febrero casi no hay reservas, ¿eh? Hay una... Casi, casi nada. Peaje, nafta, aquí tenemos los precios. Movilidad social. Siempre te gusta hablar de la movilidad social. Sí, mirá. En verano. Vamos a tener este cuadro. Acá esto es como se derrumba la movilidad social en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te voy a decir una cosa? Sí. A mí me encanta pasar vacaciones en la ciudad. A mí. Porque no hay nadie. Está vacía. Está relativamente vacía, todo tranquilo, bien. ¿Qué está pasando hoy? Que son datos que te dije, no los voy a tener en placa, pero sí los tengo acá. ¿De qué pasa en Ezeiza? Se incrementa ahora los viajes a Ezeiza, 54%. Mucha gente viajando a destinos del interior del país. Tanto el 30, 31 como 1 de enero. Muchos porque van a visitar a sus familias, pero muchos porque se están yendo. O al exterior o a destinos del interior del país. ¿Qué pasa con terminal de Liniers? Retiro. Retiro, 8,8% arriba. Y Liniers, 4,3% arriba. Buquebus, Uruguay, 9,8% arriba. Es decir, hay mucha movilidad social de gente yéndose y muchos, digamos, saliendo de la ciudad de Buenos Aires en el día de este fin de semana. Familias que se van de manera muy gasolera. Importante que recuerden que entre el 27 de diciembre y el 27 de febrero va a haber precios diferenciados. Precios diferenciados en cadenas regionales de supermercados del interior del país, canasta básica alimentaria y ahí lo que vas a tener es, en estos locales, esas categorías de productos, 20% de descuento. 20% de descuento es lo que ofrecen los supermercados para los próximos 60 días. 20 productos y cortes de carnes, 5 cortes de carnes populares hasta mañana. 5 cortes de carnes populares, diciendo que la carne por ahora es uno de los pocos productos que bajo clara. ¿Sabes cuánto nos da canasta básica alimentaria a mes de diciembre? ¿Cuánto? 31,5% al alza, 31,5% al alza, muy preocupante. En un mes. En un mes. Sebastián Villa, tenemos que hablar de un tema que tiene que ver con la ley ómnibus porque es allí donde está la suspensión de la movilidad jubilatoria, las facultades que se solicitan para dar aumentos por decreto a jubilados y pensionados, hasta tanto haya una nueva fórmula de movilidad que quede de manera definitiva. ¿Nos pasas en limpio, más que nada, los pro y los contra de este artículo, que es el 106, que está en el capítulo 3 de la ley ómnibus? ¿Cómo afecta o puede favorecer a los jubilados? Sí, Clara. Mirá, la última fórmula de movilidad jubilatoria que teníamos que si prospera este proyecto se suspendería, la verdad que fue a la baja. Si vemos la movilidad jubilatoria en el último tiempo, subió un 110%, es decir, los saberes de los jubilados se licuaron. Ahora, lo que se propone en la reforma es dejarla sin efecto, se delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de definir un nuevo método de ajuste automático, de actualización de esos saberes de forma automática y mientras tanto se irían aumentando por decreto. ¿Cada cuánto? Periódicamente. El gobierno dice que quizás mensual, pero no lo sabemos. ¿En base a qué? ¿En base a qué? A parámetros que pretenden ser equitativos y favoreciendo principalmente a los saberes de la mínima, pero no sabemos qué va a pasar con el resto. Lo que pasa es que eso es lo que crea malestar, porque lo que vos decís tiene que ver de alguna manera con lo que yo decía en la editorial, los jubilados y pensionados que vienen tan golpeados y tan castigados necesitan previsibilidad e información clara, precisa, concreta. Claro, y no solo los de la mínima, porque digamos, la inflación afecta a todos y si modificamos solamente la mínima y no ajustamos a los otros, el poder adquisitivo del jubilado que no gana la mínima se ve por demás afectado. Ahora, la nueva fórmula de movilidad, ¿qué tendrá? No se sabe. Es decir, claramente la que estaba, no estaba funcionando bien. Lo que tenía de positivo era que era automática. Y cada tres meses, quizás la nueva fórmula tenga una periodicidad menor en el contexto de inflación, no lo sabemos. Ahora, el temor creo que está viviendo hoy el jubilado es, ¿qué va a pasar mañana? Vos decías febrero, el bono, no sabemos de cuánto va a ser, pero tampoco sabemos si va a haber una movilidad antes de marzo o habrá que esperar a marzo para que haya algún decreto del Poder Ejecutivo aumentando los saberes. Ahora, esta nueva fórmula de movilidad que quedaría definitivamente y mientras tanto aumentos por decreto, ¿debería tratarla el Congreso de la Nación? Lo que trataría el Congreso de la Nación es si se elimina... Lo que propone es la eliminación del actual y delegar en el Poder Ejecutivo que defina el nuevo mecanismo de actualización automática. Con lo cual se delegaría la facultad para que el Poder Ejecutivo sea el que lo defina. Delegado por la ley. Mientras tanto haría aumentos por decreto. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo actualizará? ¿Con qué periodicidad? No lo sabemos aún. Bueno, vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el uso a partir de ahora de la tarjeta de crédito, viajes al exterior. Bueno, ¿qué se puede utilizar? Más que nada, todo lo que tiene que ver con el tema de los intereses. Vamos a estar hablando del divorcio express. Vamos a estar hablando de monotributistas y autónomos. Y vamos a estar hablando con nuestra comunicadora espiritual. Mientras tanto, me dicen sí, que ya está Adrián Trócoli porque tenemos su análisis, su balance de todo lo que tiene que ver con esta ley ómnibus, la posible suspensión de la movilidad jubilatoria y la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones. Adrián. Hola, Clara. ¿Cómo están todos? Bueno, se hizo público lo que ya sabíamos. Hace dos semanas el Ministro de Economía anunció que iban a hacer esto. Ahora mandaron el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene dos puntos muy sencillos y que generan un problemita. Vamos por lo fácil. Primero, se suspende la ley de movilidad. Los efectos de suspender la ley de movilidad tienen un objetivo claro, que no se repita lo de diciembre. En este último trimestre, que termina mañana, lo que pasó fue esto. 50% de inflación, 21% de movilidad jubilatoria. La idea del gobierno es que esto no se repita porque seguramente esta ley de movilidad, dictada hace tres años, va a dar exactamente el mismo problema. Entonces, para evitar que los jubilados vuelvan a perder contra la inflación, lo que se le pide al Congreso de la Nación es que suspenda la ley de movilidad, le permita al Ejecutivo fijar por decreto una movilidad razonable. Este es un punto, no debería tener un problema. Claro, el inconveniente del proyecto de ley es que lo deja sin edíe, como decimos los abogados, sin fin alguno. Simplemente hay que acotarlo en el tiempo. Esto es una emergencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho 20.000 veces que las emergencias tienen que tener un tiempo determinado. Entonces, si nosotros recibimos por parte del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, exactamente lo que mandó el Ejecutivo, pero poniéndole una cota en el tiempo, seis meses, doce meses, un plazo razonable para que este próximo año, estos próximos seis o doce meses, sean por decreto, no debiera haber problema. Primer cambio tiene que hacer el Congreso. Segundo cambio tiene que, sin lugar a dudas, poner un piso mínimo. Todos, absolutamente. Todos los diputados que estaban el año pasado en la oposición y que habían estado en contra del actual proyecto de ley, lo que decían es que tenía que dar una garantía contra la inflación. Bueno, exigirle esa misma garantía al Poder Ejecutivo. Nada demasiado complicado. Luego de esto, no se puede, como pide el Poder Ejecutivo en este momento, no puede darse al Presidente la facultad de legislar sin una nueva ley, sin nada. Hay tiempo, tenemos por lo menos seis meses, nueve por delante, para que el Congreso, si cuando mande el Ejecutivo un proyecto de ley, sea el Congreso el que lo trate, es fácil, nueva ley, esperemos que esta ley respete lo que la Corte, siempre dijo, y nosotros venimos repitiendo de manera sistemática, la movilidad de las colaciones tiene que ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones. Tan sencillo como eso. Así que, bueno, se terminó el año, y no quería dejar de saludarte, Clara. Nosotros arrancamos la feria ayer, ya estamos teóricamente de vacaciones, igual al pie del camino con un montón de cosas, trabajando con diputados, trabajando desde el Colegio Público de Abogados. Pero bueno, año nuevo, así que muy, muy buen año para todo el mundo. Saludos. Lo tenemos a la distancia, Adrián Trócoli, pero lo queremos, Dipa, chequea. Sí, yo lo quiero. Lo queremos, lo queremos, Adrián, y lo extrañamos. Lo bancamos, Adrián. Ahí está, ya va a estar en unos días con nosotros, se tomó descanso a la distancia. Samantha, te dije recién comunicadora social. No hay problema. Pero yo creo que se relaciona comunicadora espiritual. El tema, a ver, el título quizá de la entrevista que hablaba con la gente de producción y que me pareció de alguna manera fantástico. Sí. El recorrido del alma. ¿Cuánto tiene que ver el recorrido del alma con algo que vos haces perfectamente bien? Sos una estudiosa, una especialista del tema. Esto de los registros akashicos. ¿Qué es el registro akashico? Bien, el registro akashico es el libro sagrado donde está escrita toda la historia de nuestra alma desde que salimos de Dios Padre Madre hasta que volvemos a Él. Dios Padre Madre, universo, suprema energía creadora, en lo que vos quieras creer. No se va a circunscribir en una religión. Estamos hablando universalmente de la energía superior, la fuente. Quiere decir que desde que vos saliste de esa energía hasta que vos regresás en un periodo de 14 a 26 mil años que estamos naciendo y, mal dicho, muriendo, en realidad trascendiendo, pasando de plano, todo lo que nosotros vivamos en vida, digamos, concreta y en vida espiritual está registrado. Es como si vos fueras una audiencia y todo se está escribiendo. Podemos, a través de ellos, conocer el recorrido del alma. A través del registro sabes cuál es tu misión, a qué viniste, quiénes son tus guías espirituales, los por qué, los para qué de esta vida, cómo desbloquear lo que en este momento te está sucediendo, muchísimas cosas. ¿Y cómo hacemos para liberar esas energías que nos detienen? ¿Son energías negativas? Son bloqueos que son como pendientes, asuntos pendientes que vos tenés. Imagínate como un nudo kármico que hasta que no lo aprendés, no lo resolvés, continúa una y otra vez mostrándotelo el universo en tu vida hasta que decís, bueno, a ver, me voy a ocupar de resolver esto. Pero bueno, volviendo al tema de los registros akáshicos para que se entienda, en una lectura de registros akáshicos avanzados, una de las cosas que sucede es el desbloqueo automático a través de una sanación especial que baja de planos superiores a esas cuestiones que la persona la estaba bloqueando. Entonces, de eso tiene que ver. Si querés te muestro cómo. Sí, vos decías quién de nosotros, de alguna manera, se prestaba que vos pudieras hacer una prueba. El invitado no, a Sebastián no. Vos sos yo, Dipache. Y a mí me parece que deberías ser vos. Bueno, vamos, ahí está, eso me dice. Yo te decía, la palabra de él es no, así que vamos con vos. Samantha, ¿qué dato te tengo que dar mío? No, ya tengo tu nombre, está. Con eso suficiente. Suficiente. ¿Y a partir de ahí qué? ¿A partir del nombre qué? Bueno, a partir del nombre, ahora no voy a hacer toda la oración porque estamos en vivo, voy a hacerlo lo breve que hago cuando estoy en situaciones grupales, voy a abrirte el registro y te voy a dar la información. ¿Querés? Pero ya el nombre ayuda, es claro. Claro. No, el nombre y apellido. Tiene que ser nombre y apellido. Exactamente. Vamos, sí, sí. Perfecto. Aparece una luz verde esmeralda, el arcángel Rafael, el maestro Hilarión, la maestra Palaz Atenea, María, como reina de los ángeles. Perteneces al rayo verde y al rayo azul. Sos un ser que viene a traer fuerza, valor, liderazgo. A cortar, a separar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, a poder comunicar y mostrar la verdad a través del rayo verde y mediar entre las personas. Tuviste muchas vidas pasadas relacionadas con la ley, relacionadas con la sanación también, relacionadas con el canto, muestran Grecia, te muestran como una cantante, amabas esa energía y poder expresarte. Luego aparece Londres, te muestran como un juez, un juez muy duro, duro pero de autoexigente y de querer que las cosas sean justas. Poco tiempo para vos, yendo de aquí para allá, logrando lo que te proponías, pero de vuelta, poco tiempo para vos. Después muestran México, te muestran como un chamán, un chamán maya, sanando a través de tus manos, a través de arcillas, a través de gemas y siempre transmitiendo conocimiento a tus congéneres. A nivel ancestral, muestran un bloqueo en el tercer nivel ancestral, que serían los bisabuelos y bisabuelas, maternas y paternas. Vamos a pedir la sanación akashica para desbloquear esa energía que ha tenido que ver con el exceso de esfuerzo como algo que no te dejaba disfrutar. Aparece el amado Maestro Jesús, habla de tu luz, de tu corazón, de tu amor, de tu amor incondicional. Como afirmaciones positivas te piden que trabajes yo soy optimismo, yo soy alegría, yo soy logrando sostener la luz en mi vida y en la vida de mi entorno. En cuanto al karma, es más lo que venís a resolver con vos que el karma pendiente con otros. Samantha, esto si me lo podés contestar en un ratito, escuchaba atentamente y mucha gente se está preguntando a través de estos registros cuántas vidas podés retroceder y cuánto podés ver o te puede ayudar a futuro. Me lo decís en unos momentos. Mientras tanto tenemos que hablar de un tema que también fue noticia, toda la problemática de las farmacias y el decreto de necesidad de urgencia número 70. En el día de ayer, la Confederación Farmacéutica Argentina convocó a un cierre simbólico por una hora a las farmacias y además presentó o mientras presentaba un recurso de amparo en tribunales justamente contra el decreto de necesidad y urgencia. Ya está en línea Ricardo Pesenti, presidente de la COFA, de la Confederación Farmacéutica Argentina. Ricardo, buen día. Buen día, Clara. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Ricardo, el balance del día de ayer y cuál es la expectativa que tienen frente a esta oposición que ustedes plantean contra el decreto y que me gustaría que reforzaras y le contaras nuevamente de tantas veces que lo hiciste en estas últimas horas, le contaras a nuestro público por qué ustedes no están de acuerdo con este texto. Digamos, lo que vimos ayer fue algo muy positivo desde el punto de vista de los farmacéuticos porque hemos estado muy vigibles y creo que tanto el periodismo como la sociedad ha tomado visibilidad y ha tomado conciencia de los graves perjudicios que podría traer la aplicación de este DNU que ya está aplicándose, ¿no? Lo que nosotros presentamos es un recurso extraordinario para que se suspenda automáticamente la aplicación por lo menos de los artículos que afectan la profesión farmacéutica y la salud de los argentinos por lo que dicen y básicamente para resumir es primero que se permite la venta de medicamentos sin prescripción en cualquier lugar algo que vemos como un gran riesgo para la población ya cuando ha pasado esto en el cierto momento se ha visto mucha adulteración de medicamentos una automedicación irresponsable que ha traído muchos problemas de salud de la gente problemas de conservación de legitimidad bueno, etc. Lo segundo que permite este decreto es que la farmacia pueda funcionar sin farmacéuticos para lo cual es como permitir un consultorio sin médico nosotros entendemos que se está privando a la población argentina de todo el conocimiento que tiene el profesional farmacéutico y de todos los servicios farmacéuticos que hace por lo tanto cualquier persona que vaya a una farmacia con una receta que encima ahora con el DNU está prohibido que ponga marca ¿quién va a interpretar esa receta? Es decir si hay un principio activo con dosis y concentración ¿quién es el que va a poder aconsejar al paciente qué es lo que tiene que llevar? Así que lo vemos como un gravísimo problema de salud a la gente y aparte según vos lo analizás y lo contás muy bien esto significa de alguna manera desvirtuar la profesión y el rol del farmacéutico en algo tan importante como tiene que ver dónde está en juego la salud ¿no? Sí la prevención nosotros en la farmacia hacemos muchísima prevención de salud sin darse cuenta la gente nosotros le estamos controlando los medicamentos le controlamos qué es lo que está tomando sabemos si se le va a terminar o no sabemos qué es lo que lleva muchas veces los abuelos los adultos que son el público que por ahí es clara muchas veces vienen y dicen no, no sé y nosotros les digo es esto lo que toma y ya sí es eso tenemos ese contacto tan diario que la verdad que barrer con todo esto por una cuestión que dicen que es para que baje el precio de los medicamentos algo que modelos de este tipo que han concentrado en tres o cuatro cadenas toda la dispensa de medicamentos que es el modelo al cual se quiere llegar creemos que lo que va a hacer es que después se ponen de acuerdo aumentan todos los precios indiscriminadamente las farmacias no somos con una bala de precio la farmacia chica o mediana que puede quedar en un barrio o que pueda quedar en un pueblo alejado no va a tener distribución porque las bromuerías tampoco van a poder vivir en este sistema y después también se quedan con una marca o dos y todos los laboratorios que fabrican y exportan en Argentina también van a entender esta aparición entonces matar todo un sector clara Ricardo bueno espero que realmente encuentren respuestas positivas a la presentación del amparo en el día de ayer yo ya te lo dije en estos días que hablamos en más de una oportunidad que te llamé para pedirte información toda mi solidaridad yo a través de lo justo y necesario defiendo la fuente de trabajo de todos los argentinos por supuesto y el farmacéutico estudió y seguramente estudió con mucho sacrificio para estar en el lugar que le corresponde y no que haya otra persona en su lugar y más que nada cuando tiene que ver con la prevención y con la vida de la gente mi solidaridad Ricardo muchas felicidades buen comienzo del 2024 abrazo igualmente para ustedes y todos los oyentes así que muchas gracias por la solidaridad gracias tenemos que hablar del tema inversión vamos a hablar a ver plazo fijo tradicional o plazo fijo uva que consejos nos da nuestro analista económico vamos a tocar el bolsillo del ahorro de los argentinos básicamente así que usted quédese ahí porque le vamos a explicar plazo fijo tradicional ¿qué pasó? bajó la tasa de política monetaria bajó del 133 al 110% anual y Damián ¿y cuánto va a ser? ¿qué es lo que tengo que saber? y que la tasa de plazo fijo mensual te da 9% y la inflación ¿cuánto va a ser en diciembre? y nos dan el orden del 26% promedio por lo cual no te está rindiendo ¿la alternativa cuál es? plazo fijo que ajusta por uva ese ajusta por inflación y ese sí que es redituable efectivamente pero ¿qué cambio tuvo? pasó de 90 días a 180 días lo tenés que tener un año pero tranqui tranqui usted puede poner un plazo fijo uva precancelable si usted necesita esos pesos que lo va a poner a 180 días y ajustan por inflación y quizás es lo más conveniente a los 30 días los podría sacar pero perdiendo obviamente el ajuste por inflación ¿claro? el consejo de Damián no es consejo este no es consejo cada uno acá yo informo cada uno tome la decisión no es consejo no es consejo cada uno toma su decisión él no se hace cargo claro a las manos Sebastián Villa otra vez otra vez lo mismo hablar de lo mismo monotributo y autónomo ¿hay algo de mejora en el DNU o en la ley ómnibus para monotributistas y autónomos? no, Clara ninguna de las dos normas se toca el tema lo que hizo la AFIP un poco demorado por el cambio de gobierno es actualizar las tablas tanto de las categorías 190 casi 111 puntos claro casi 111 puntos anual el monto del ajuste para lo que son los aportes y los pagos que hay que hacer y un 49% se suma la facturación por categoría ¿por qué es menos? bueno porque había habido una actualización de los montos de facturación en julio ¿sí? entonces y los aportes estaban y la parte impositiva todo el componente de aportación estaba fijo desde enero ahora ambas cuestiones se estaban actualizando por el índice de movilidad jubilatoria que como dijimos hoy está muy bajo entonces ¿qué pasa? cuando estamos ajustando los montos de facturación por debajo de la inflación lo que estamos haciendo es que cada vez son menos los monotribuistas que quedan incluidos y tendrían que pasar al régimen de responsable inscripto y autónomos con lo cual ahí vamos al enanismo fiscal es decir muchos van a tratar de facturar menos de no trabajar más o de evadir parte de su facturación ¿puedo aportar algo técnico? ¿cómo no? decime esto es una estafa y sí técnicamente es una estafa o sea no le demos tanta vuelta lo están estafando ¿cuántos son? 4 millones monotributistas 1 millón de autónomos los están estafando básicamente los están estafando porque con un ajuste de 110% una inflación que va a correr al 240 es una estafa bueno vamos a hablar en un ratito de tarjetas de crédito vamos a seguir hablando en este caso con Villa D con el doctor Villa D divorcio express sin profesionales uy eso también un debate vamos a seguir hablando con Samantha Domínguez mientras tanto te contamos que cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más tenés una app para resolver tus consultas sin hacer filas beneficios con tus tarjetas capacitaciones y más conoce la propuesta en superviel.com mira cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila beneficios con tus tarjetas capacitaciones y más conoce la propuesta en superviel.com punto ar te contamos que si querés vender oro, gualajas, richi, joyeros cotización sin cargo pago en efectivo a precios internacionales donde los encontrás en Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires y también en el Instagram arroba richi joyeros richi joyeros tu joyería de confianza tenemos que hablar de la asignación universal por hijo porque hay una nueva prórroga para la presentación de la libreta de salud y seguridad social había vencido en el día de ayer la primera etapa para la presentación recordemos que hay que presentar la libreta con el cumplimiento de la vacunación al día de los chicos controles de salud asistencia al colegio porque si no, no se cobra el 20% acumulado de esa asignación que se cobra en forma mensual bueno, Anses informó que hay una nueva prórroga y hay tiempo para presentar esta libreta entre el 15 de enero y el 31 de marzo se puede realizar online y también hacerlo en forma personal sin necesidad de pedir turno bueno, sorteo sí, cierra hoy gente se pueden inscribir, tienen tiempo hasta las 2 menos 5 de la tarde ahí la estamos viendo te podés ganar esta tablet 10 pulgadas, pantalla bibliana batería alta, duración yo me quiero apurar y me equivoco pero cierra hoy cierra hoy y se sorteó no, cierra el sorteo y hoy decimos al ganador o al ganador hoy ya, por eso ahora a ver, Dipache es como un regalito de año nuevo muy bien, muy bien así que participa porque está fantástica la tablet servicio puerta a puerta, mayores conectados, tela entrega no importa el lugar donde vivas como haces, te tenés que inscribir en forma gratuita a mi Instagram arroba clarasalguero.ok arroba clarasalguero.ok Samantha, te había dejado una pregunta ¿cuánto podemos recorrer? de nuestra alma, de nuestras vidas yo no sé cómo preguntártelo pero todo tiene que ver a ver, decime en realidad no tiene que ver únicamente con vidas pasadas yo no quiero que quede ligado que registros akashicos es únicamente vidas pasadas dentro de los registros puedo hacer un recorrido acerca de mis vidas pasadas para entender mi presente pero registros akashicos es saber qué elegiste ante la junta kármica antes de nacer cuál es la misión que vos elegiste por ejemplo en tu caso el rayo verde y el rayo azul que es la comunicación, que es la fuerza, que es el valor, que es venir bueno, hacer lo que estás haciendo en definitiva ¿por qué no nos da? porque me están diciendo de la producción que des por favor tu instagram ¿tenés una web? si, la página web es www a ver si la podemos poner en pantalla dale, www.cielointerior.com.ar www.cielointerior.com.ar el instagram es arroba samantadominguezok repetilo arroba samantadominguezok y en este momento está Flor en el whatsapp que es 116 462 3581 116 462 3581 Samantha, ¿qué tenés en la mano? este libro vos lo presentaste en la última edición de la Feria del Libro sí, se presentó en la última edición de la Feria del Libro se llama El Sol Central de la Galaxia y los Registros Akashicos Avanzados tiene un subtítulo Quinta Dimensión Religarte con tu Doble Cuántico habla de cómo es el proceso de la lectura de cómo uno puede mejorar, crecer, evolucionar, hacer el cambio pegar el salto cuántico está en todas las librerías más conocidas, más grandes del país también está en las plataformas de internet en un ratito te quiero preguntar algo que tiene que ver sobre numerología porque sos numeróloga algo de numerología y Argentina bienes personales, blanqueo de capitales moratoria impositiva y previsional novedades, ley ómnibus ya tenemos un lío de lo que hay en ley ómnibus y el decreto de necesidad urgencia que entró a regir ya ayer el decreto para ahí tenemos una bomba ahora adelanto eso pero tenemos una bomba portate bien lo que me vas a decir que estamos terminando el año el presidente manda manda para la semana que viene otra ley con 160 160 exacto derogaciones bueno, que tienen que ver con actividad económica bueno, vamos al tema brevemente se resumen blanqueo blanqueo es hasta 100 mil dólares si usted tiene 10 mil dólares, 20 mil dólares no le van a cobrar nada va a tener tiempo para blanquearlo hasta el 30 de noviembre pero va a haber diferente etapa hasta el 31 de marzo 31 de marzo el blanqueo usted va a tener la posibilidad de 120 días de dejarlo y le van a cobrar solamente 5% después hay otras etapas 31 de agosto segunda etapa son tres etapas tres etapas ahí le van a cobrar un 10% y después al 30 de noviembre usted lo deposita ahí espera 120 días y ahí le estarían cobrando en el orden del 15% ¿qué pasa si yo quiero sacar la plata antes? bueno, hay una penalización o un mayor nivel de impuesto porque si vos lo querés lo depositás en febrero o marzo y lo querés sacar te cobran 8.75 de impuesto segunda etapa te cobran ya 16% y en la tercera etapa te cobran casi 27% blanqueo que viene a todo bienes personales no se va señoras bienes personales señores y señores no se va pero si va reduciéndose la alícuota de 1,5 al 0,5 ¿a cuánto? y te permiten pago anticipado pago anticipado un solo impuesto 1.650.000 pesos en un pago pero el 75% de adelanto y algo importante vos ponele que blanqueas y tenés la duda de que de vuelta te vuelvan a subir la alícuota del impuesto como ya ha pasado bueno, hay una cláusula que hasta el 2038 no lo van a poder hacer ni tampoco crear digamos nuevos impuestos sobre tus bienes patrimoniales nos tenemos que ir a un corte ya volvemos y seguimos con más información todo lo que te interesa a vos está en lo justo y necesario acá en A24 quedate mientras vemos con hologramas de pago les recuerdo el tema del sorteo tenés tiempo ya en unos minutos vamos a estar viendo quién es el ganador o la ganadora de la tablet Samantha el tema de año bisiesto el próximo lunes primero de enero empieza la semana el mes el año eso es simbólico para la Argentina o es representativo o puede significar algo mejor puede significar algo mucho mejor estamos entrando en una energía 8 2024 es una frecuencia 8 es una frecuencia de abundancia de prosperidad también que pasó hace 8 años 2016 algo que se está resolviendo en este 2024 época de alguna manera del gobierno anterior no del anterior bueno de algunas cosas que van a mejorar para la Argentina para los argentinos también a pesar de todo en este caso año bisiesto por la frecuencia que tiene es positiva no es negativo para nada Córdoba te espera Córdoba vas a estar allá me espera Córdoba siempre hago retiros espirituales para crecer para cargar las pilas para entender que si no hacemos algo por nosotros nadie lo va a hacer que tenemos que mejorar y co-crear nuestra vida 25, 26 y 27 de febrero pueden inscribirse al Instagram y muchísimas gracias por el libro no, de todo corazón gracias porque va con dedicatoria no hay libro de regalos sin dedicatoria no, por supuesto tenés una voz que tranquiliza te lo deben haber dicho más de una vez ¿no es cierto? una voz tranquilizadora la verdad que sí te cuento que estoy en la POP 101.5 los días lunes a la noche con Héctor Rossi y también en Mantra FM bueno, perfecto y te encuentran en el Instagram Samantha arroba SamanthaDominguez punto ok exactamente punto ok también sí, sí, sí Sebastián divorcio exprés sin profesionales yo pienso ¿cómo impacta esto? ¿no? o ¿cómo puede impactar el decreto de necesidad de urgencia en las distintas profesiones? vos como integrante de la coordinadora de previsión y seguridad social de profesionales de la República Argentina Sí, hay mucha preocupación Clara, hay mucha preocupación porque en el proyecto de ley Omnibus se definen dos temas de preocupación para la sociedad en general que tienen que ver con los divorcios exprés de alguna manera llamados así las sucesiones notariales ¿qué pasa? ¿los divorcios? básicamente lo que plantean es que uno pueda ir y divorciarse directamente ante el registro civil pero ¿qué pasa con los derechos de la gente? el análisis de la situación de cómo se va a resolver la situación familiar el hogar conyugal el cuidado de los hijos los alimentos la división de bien todas esas cuestiones requieren de un asesoramiento más que nada porque hay personas vulnerables hay derechos en juego que son es problemático resolverlos sin el asesoramiento adecuado de un abogado que es la persona que está preparada o de firmar sin saber lo que está firmando claro por supuesto y el caso de las sucesiones notariales el problema es que termina encareciendo en realidad los costos porque requieren patrocinio letrado pero a la vez se harían ante un escribano al que va a haber que pagarle también entonces eso para la sociedad no sé hasta qué punto termina siendo conveniente pero también hay preocupación en este comento estamos recibiendo muchas consultas estas semanas porque en el DNU también como decía el farmacéutico Pesenti la preocupación de los farmacéuticos los farmacéuticos más pequeños se ven en riesgo y la salud pública en el sentido de que efectivamente digamos el hecho de poder expender medicamentos sin receta en cualquier lugar es algo me parece bastante peligroso para la sociedad en general el caso de los profesionales como los ingenieros los arquitectos los agrimensores con el cese de la obra pública en el DNU más o menos el 50% de su actividad se ve absolutamente perjudicada eso genera preocupación respecto de cómo va a hacer su trabajo el año que viene si van a tener o no van a tener trabajo es decir las profesiones en general están en alerta me parece que tanto algunas cuestiones que están en el DNU como en el proyecto de ley ómnibus son preocupantes esperemos que se piense en esto en particular hay algunas cuestiones que no parecen trascendentales para la reestructuración de un país y sin embargo pueden ser muy perjudiciales para la comunidad en general para los ciudadanos de a pie que necesitan del asesoramiento profesional adecuado y sin esto me parece que estamos en riesgo todos contenidos le mandamos saludos Alfa de Gran Romano que nos está viendo Horacio Cabas a Franco le mandamos saludos a Dale el Pescador nos está viendo mucha gente te están viendo mucha gente estamos liderando Franca ahí está aplauso vamos aplauso bien y yo vendo mis redes arroba Damián Dipas en Instagram en TikTok le voy a dejar plazo fijo de un día que es lo que usted tiene que saber de las cuentas remuneradas bueno lo que es el teléfono el teléfono explota ahí está porque yo estoy viendo qué es lo que está pasando en vivo vamos a ver en vivo quién es el ganador o la ganadora de la tablet dale 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 vamos ay que emoción vamos vamos y y ah bueno ahí está ahí está vamos que falta un minuto y ya están todos los chicos todo el equipo de todo en uno a ver a ver a ver vamos vamos que estamos todos ansiosos ahí está ahí está ahí está vamos como René 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 Ángel 703 la usuaria de Instagram que ganó la tablet que lindo regalo de fin de año bueno por supuesto vía privada nos dejás los datos necesarios y vas a tener en muy pocas horas la tablet en tu domicilio nos tenemos que despedir sí gracias Samantha Domínguez gracias Sebastián un placer feliz comienzo de año muy feliz año ha sido un año muy difícil lo que viene no va a ser nada fácil pero por supuesto tenemos que creer tenemos que confiar simplemente porque lo necesitamos lo necesitamos para estar mejor les agradezco la compañía que nos han hecho todo el año un fin de año bárbaro porque lideramos Franja en el último programa del año gracias por habernos acompañado gracias a ustedes que son fieles a lo justo y necesario y a toda la gente los invitados los columnistas que nos acompañaron dando contenido y enriqueciendo el programa gracias a todo el equipo que está detrás de cámara que está en el primer piso que han laburado duro para lo justo y necesario y nos reencontramos en siete días el sábado el año que viene chicos en el 2024 con más pilas por supuesto que por supuesto nosotros nos encontramos en siete días ya en el 2024 pero vos te tenés que quedar porque ya está todo el equipo de todo en uno los queremos quedate con la mejor información aplauso a vos y estás del otro lado chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!